¡Qué hermosa canción! ¡Ay, sí! Clásico, clásico de Doña María River Doña María River, va a cerrar ¿Qué tal? Tocan bien, chicos Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Pone tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Cuando vuelva a tu lado Si mi amor De nuestro corazón Y cuéntalos a ti De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón No me preguntes nada !!! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡¿Estás bien!! ¡Qué bonito! ¡Yay!